hola qué tal amigos un placer saludarles su amigo Dani Chavarría le saluda soy el fundador de la compañía Alic System la cual nos encontramos acá en Managua Nicaragua tenemos oficinas en Panamá y próximamente en Costa Rica y en Medellín hoy este vídeo es para que tú veas una oportunidad la cual Alic System trae para ti este 2019 así que te invito a conocer nuestras instalaciones bueno amigos estas son las oficinas de Alic System desde acá desarrollamos una serie de aplicaciones la cual es parte de nuestro ecosistema donde tú vas a poder darle al 100% usabilidad a las criptomonedas en la vida diaria a través de nuestras apps también vas a poder utilizar efectivo moneda nacional crédito débito pero nuestra funcionalidad a través de las apps es que le demos 100% usabilidad a las criptomonedas ya que durante 10 años se han mantenido en el mercado pero todavía no tienen un uso diario así que les presento un poco lo que desarrollamos acá en nuestra compañía en las cuales tenemos distintas aplicaciones que estaremos lanzando prácticamente ya en pocos días al mundo y desde acá le damos soporte a todas nuestras apps y desarrollamos cada una de las cuales estaremos lanzando al mercado mundial nuestra primera aplicación es Skipper la cual les voy a invitar muy pronto a que conozcan las oficinas que estarán operando para el mundo a partir del 15 de octubre que estaremos lanzando nuestra app de Skipper para el mundo así que vamos a conocer Skipper bueno amigos estamos acá a las afueras del edificio escala en Managua Nicaragua donde les estaré presentando lo que son las oficinas de Skipper una oportunidad que viene para el mundo donde tú vas a poder darle 100% usabilidad a las criptomonedas así que acompáñame a las oficinas de Skipper bueno amigos acá nos encontramos en el lobby del edificio escala donde estaremos inaugurando nuestras oficinas de Skipper este 15 de noviembre para el mundo donde estaremos lanzando también nuestra aplicación de AliSkipper la cual será una app que viene a darle 100% usabilidad a las criptomonedas así que amigos les presento las oficinas de Skipper la cual se encuentra en el edificio escala en el piso número 1 estas son las oficinas de Skipper acá en Managua Nicaragua donde estaremos dándole al mundo servicio de express, mensajería, delivery, taxi personalizados y un servicio de mudanza donde tú vas a poder pagar a través de nuestra aplicación 100% con criptomonedas también vas a poder utilizar efectivo, débito o crédito también vas a poder pagar con Dash, Litecoin, Bitcoin al 100% cada vez que utilices nuestros productos o al 100% con nuestra moneda AliCoin la cual también va a ser parte de nuestro ecosistema donde tú vas a poder pagar cualquiera de los servicios al 100% a través de nuestra app así que amigos estas oficinas también se encuentran en este momento dando oportunidad a miles de personas en el mundo ya que nuestra aplicación será global y tú puedes ser parte de nuestros mensajeros, nuestros deliveries o de nuestros amigos que estarán dando servicio a las personas allá afuera a través de nuestra aplicación ofreciendo servicios de transporte así que si quieres unirte y ser parte de nuestra red global de mensajeros en el mundo puedes escribir a marketing.alicekeeper.com y unirte a esta gran oportunidad que viene a darle un giro a la economía mundial a través de las criptomonedas pero pasen adelante para presentarles un poco más sobre nuestras oficinas que estarán próximamente para el mundo bueno amigos pues esto es Skipper cuenta conmigo estamos disponibles en www.alicekeeper.com puedes encontrarnos en alicystem.com también o nuestra moneda en alicoin.net recuerda únete a nuestro equipo de ejecutivos donde tú vas a poder también ser parte de nuestra compañía estamos ofreciendo distintas modalidades en las que tú vas a poder ser parte de los ejecutivos ofreciéndoles en el mundo una oportunidad también necesitamos personas que quieran ser parte de nuestra red de mensajeros a nivel global escribe a marketing.alicekeeper.com y únete a nuestro equipo global el cual este 15 de noviembre se lanzará al mundo y tú puedes ser parte de nosotros así que cuenta conmigo su amigo Dani Chavarria le saluda acá desde Managua, Nicaragua el edificio Escala y con ustedes las oficinas para el mundo de Skipper gracias por ver el vídeo y i i Gracias por ver el video.